¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bueno pues Aquí yo 00n376040 De nuevo Con un juego para Android Pero antes de empezar Este video Quiero agradecer A mis 53 suscriptores Pero, ¿Se veían? Vamos a enfocar Vamos demonios Bueno pues No enfoca bien Pero son 53 suscriptores Muchas gracias A los que se han suscrito a mi canal Bueno Pues les traigo FIFA 2014 Full Bueno, como pueden ver Aquí El video aún lo estoy Descargando Pueden ver Para esto van a necesitar Wi-Fi No pueden descargar con datos Yo tengo Si pueden ver aquí Wi-Fi activado Pesa 1GB 284,46 Megabytes Pesa 1GB Con 284,46 Megas ¿Pueden ver bien? Pues Ahorita ya un 39% descargado Bueno pues Cuando ya lo tenga descargado Vamos a comenzar Bueno Los vemos En un Rato Y bueno Después de un momento De esperar Gracias a la edición Usted no ha tenido que esperar nada Pues aquí les traigo ya FIFA 2014 Full EA Sports It's in the game No sé si se ve bien Esperen un momento Ahí está Un poco para continuar Y comenzamos Bueno Solo tienen que hacer es Primero Descargarse los datos SD Después Cierran el juego Cierran el juego Lo vuelven a abrir Y En inicio No perdón En jugar Aquí está bloqueado Se van allí Y le da ahí En donde dice comprar Le dan Le dan confirmar compra Y ya Se desbloqueará todo Bueno Verán Está full No tuve que pagar Ni un centavo El link de la APK Se lo dejo en la descripción De este video Es un poquito Larga la espera Pero vale la pena Porque está full Modo entrenador Este Partido rápido Liga Y muchas cosas más Bueno Les mostraré un poco Del juego Y Bueno Empezamos mal Primer falta Ven Como pueden ver Tienen Tienen muy buenas gráficas Del juego Se ve mejor Que en el 2012 Ya que en el 2013 Lastimosamente No hubo El año pasado Pues En el 2014 Se lucieron Los de E-Sport Ven Ya casi Si pueden ver También tiene muy buenos movimientos Tiene cosas nuevas Como el El filgrana O Llamar segundo defensa Pueden ver Así se ve bien Ven Filgrana Pueden hacer movimientos Ven Bueno Eso salió mal Aquí podemos llamar segundo defensa Para que nos ayude A recuperar el balón Filgrana Ven U 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 Tienes juegos también Aunque eso ya está en lo gratis Si no me recuerdo mal Ehm Vamos Vamos Que casi Que casi Se ven bien Se ven bien Los jugadores Aunque No Para hacer un juego Para Android Se ve bien No podemos exigir más Ya que tiene muy poco Ven Vamos Joder Vamos Vamos Aquí Hacemos esto U U Joder 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 Vamos 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 Joder Bueno Esto Sería todo Solo les enseñaré eso Ehm Algo que si No se si es por Porque es Pirata O No se la verdad No se Ehm Bueno Ver a ver Perdí 3 a 0 Dice Juro que quiere decir Si Ehm Algo que no me gusto Fue Ehm Esperen No me recuerdo bien Donde ir Creo que es aquí Si no me equivoco No Tampoco Sonido No Esto no Ehm Esperen Esto es para actualizar Las plantillas Controles Pueden configurar Acercan Aquí te dice todo Ehm Por cierto Para los que Cuando se lo descarguen Y se registren Bueno Si quieren registrarse En Orgain Ehm Lo pueden agregar Aquí está Pueden agregar Como Chavis 521 Ahí se los dejaré Miren a ver Chavis 521 Ehm Se pueden registrar En Facebook Youtube Y Orgain Pues Si quieren agreguenme Orgain Para jugar Creo que se puede jugar En línea No recuerdo bien Ehm Info del jugador Bueno Ah bueno Aquí está mi información Aquí están los logros Trofeos Tengo 26 logros 0 trofeos Repeticiones guardadas Tengo 10 Y voy en nivel 4 Esto es lo que les decía yo Que no sé si es por Porque es pirata el juego Aquí Bueno Adelantamos esto Aquí Esto Bien Pueden ver bien Sale ese jugador Ahí siempre No sé por qué Se le erramos Pero de ahí Lo demás Está bien Este fue un partido Que estaba Lo pueden subir A Youtube O a Facebook Yo no sé Porque no lo puedo subir Pero me Se me traba Bien Y para que vean No solo en este El error Bueno Disculpen esa parte Pero no sé Que fue lo que pasó Con el juego Se puso negro Pero bueno Les decía que Que Tenía ese error Yo creo que fue por el error Que se puso en negro Yo creo que fue por el error que se puso en negro Ehm Veamos Bueno Les enseñaré otra Se pueden ver Aquí están todas las jugadas Todas las mejores Que te he hecho Veamos Proveamos esta Bueno Disculpen ese corto En serio No sé qué pasó Bueno Miremos Bien Se puede ver muy bien Jugador Se ve muy bien Para hacer un teléfono Android Bueno Aquí ya no salió eso Pero aquí salió el jugador Antes Ahora No sé por qué no sale Creo que Creo que Porque dejé de grabar antes No sé Vamos a probar este otro Bueno Este video Lo grabé Por lo menos El intro Lo grabé Hace como dos días Divana Disculpa la demora Pero No me ha quedado tiempo Tuve que cargarlo La cámara Había perdido la memoria Y Hasta ahora Lo pude grabar Bien Jugón Bueno Por ahora Ya no me aparece Creo que Se arregló Donde se apagó Pero En otro si me salía Pembre Jugada Jugón Por cierto Ahí active Un logro O más Que decía Jugón Y ahí Pueden ir Ustedes Descubriendo Los demás Logros Bueno Pues eso sería Todo de mi parte Recuerden agregarme A Orgin Como Chavis 521 Ahí estaré Bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima Que Ou